...el trabajo de la recuperación de la producción somos nosotros encontrándonos hoy en la casa de los trabajadores del sector de petroleros privados junto al resto de los sindicatos de la provincia. Acá están los petroleros, los cañaderos, los de la Asociación Obrera Textil. Están los trabajadores del país. Están los trabajadores del país que han vuelto a recuperar el trabajo. Yo también, gobernador, amigos, quiero contarles algunos números. La presencia masiva de trabajadores sindicalmente organizados hoy en esta casa son el testimonio vivo de los más de 4 millones de puestos de trabajo que hemos creado en el año 2003 a la fecha. Esas 1.200 y pico de empresas nuevas que se han creado aquí en Comodoro son parte de las 20.000 empresas que por año se han creado desde el año 2003 a la fecha. Déjenme decirles también... Déjenme decirles también... que de esa participación en el producto bruto interno que los trabajadores tenían en el año 2003 y que era del 33-34% hoy, aquí, durante el año 2008, hemos llegado al 43,6% gracias a los 1.500 convenios colectivos de trabajo que han negociado los sindicatos argentinos. Déjenme contarles también... En aquella deuda externa significaba más del 150% del PBI y de la sujeción al FMI hoy, después de una política donde se ha vuelto a recuperar el sistema de decisión nacional ese porcentaje de la deuda no llega al 50% y ya no viene en el FMI a dictarnos lo que tenemos que hacer en la República Argentina ¡Bien! ¡Bien! Quiero también contarles que en estos años nuestros jubilados no solamente habían visto congelados durante décadas sus beneficios previsionales han tenido más de 13 aumentos y además hemos incorporado a casi 2 millones de argentinos y argentinas que habían perdido el derecho a la jubilación o la pensión ¡Bien! ¡Bien! déjenme contarles también que en estos 6 años hemos construido casi 700 escuelas ¡Bien! déjenme contarles también que hemos construido más de 250.000 viviendas y ahora hemos recuperado al banco hipotecario como el instrumento tendiente a poner de nuevo en marcha el sueño de la casa propia para aquellos sectores que tienen un poder adquisitivo que los dejaba fuera de los planes sociales. Déjenme contarles, estamos desarrollando el plan energético más importante del que se tenga memoria, no solamente diversificando la matriz energética, reiniciando una obra paralizada desde el año 1994 como la central Atucha II, sino también conectando por primera vez al país nosotros, hermanos y hermanas de la Patagonia Sur. Somos el testimonio vívido. El sistema interconectado llegaba únicamente hasta Choén, Choén, Río Negro. Fue este gobierno y este plan energético el que extendió la línea primero hasta Puerto Madryn y ahora desde Puerto Madryn hasta Pico Truncado. Y hoy en Río Gallegos anunciábamos la licitación. Para ir hasta Esperanza, Caracate, Río Gallegos y Río Turbio. Hace unos días, en otra región hermana, Cuyo, poniendo en marcha la obra que va a conectar por primera vez el Comahue y Cuyo, poniendo en marcha también todo el proceso para construir la línea de alta tensión, Noa, Noa, inaugurando el otro día la primera línea de alta tensión en la Rioja, nunca en la historia. Y es cierto. Uno tiene que escuchar muchas veces que mientras nosotros estamos haciendo estas cosas, haciendo, se entiende el verbo, ¿no? Haciendo, hacer, trabajar. Otros que tuvieron responsabilidades del gobierno durante la década de los 80 y de los 90, en los 80 para no hacer nada, para no crecer en país y sin embargo tener cortos programados de 6 horas en el año 90 para privatizar toda energía. Ahora se reúnen y dicen y critican al gobierno. Vienen anunciando el blackout o el blackout o todo junto tal vez desde el año 2003 a la fecha. Y aquí estamos nosotros haciendo lo que siempre hemos hecho cada vez que el pueblo nos ha confiado en su representación. Trabajar, gestionar, crear fuentes de trabajo, crear bienestar y calidad de vida para nuestros conciudadanos. Que para eso debe ser la política. Que para eso debe ejercerse la representación de legisladores, de intendentes, de gobernadores y también de una presidenta. Y déjenme contarles que este proyecto nacional y desde el año 2003 gurúes y economistas nacionales y también de afuera, ¿por qué no? Venían pronunciando que finalmente era un veranito que se iba a extinguir. Aquí estamos. El año pasado, el año 2008, fue el mayor año de exportaciones en toda la historia de la República Argentina. Más de 71 mil millones de dólares. el mayor superávit comercial y este año con el mundo que se ha caído, con el mundo que se ha desplomado, que ha generado desempleo, destrucción de economías, déficit fenomenales en los principales estados del mundo, aquí está la Argentina manteniendo con fuerza la actividad económica, no permitiendo que nuestros trabajadores se queden sin trabajo. hoy, anunciando la recaudación fiscal más importante también de la historia, 27.291 millones de pesos, 12,6% más que el año pasado. También, con un mayor superávit comercial que el del año pasado, porque tenemos una política de intervención del Estado en materia comercial. De la misma manera, que hemos convertido en objetivos primordiales de la etapa, mantener la actividad económica y la vinculación laboral de nuestros trabajadores. Siempre lo digo, puede haber un turno que esté suspendido, puede haber alguien que esté cobrando a lo mejor el 80 y pico por ciento de lo que es el salario, pero lo que tenemos que lograr es que ningún trabajador quede desvinculado, porque cuando llega el telegrama de despido, se acaba la dignidad y se acaba la posibilidad de vida al hogar donde llega. Yo les decía, yo les decía el otro día, cuando me reunía con los compañeros de la CGT en Buenos Aires, donde estaban los representantes de cada uno de los gremios que hoy nos acompañan, tenemos que tener en claro que la hora impone soluciones diferentes y creativas, heterodoxas. No hay una fórmula mágica, no hay una alquimia perfecta para aplicar en todas y cada una de los problemas que sobrevienen en la economía, porque distintas son las actividades, distinto es el impacto que ha tenido la crisis mundial en cada una de las actividades, distintas es la situación de cada empresa, algunas que no tienen que ver con la crisis que venían de antes, u otras que tienen que ver con la crisis, por eso, mucha creatividad, mucha heterodoxia, pero un solo horizonte, cuidar el trabajo, cuidar la actividad económica, mantener el nivel de empleo, esos deben ser los ejes y ¿saben por qué? no solamente por una cuestión de convicciones históricas y políticas o por una cuestión de sensibilidad, tiene que ver con el resultado concreto de este modelo, porque si nosotros hemos podido soportar en forma mejor y diferente que otros países, esta crisis global ha sido precisamente por tener un robusto y sólido mercado interno que nos ha permitido sortear el estrangulamiento en el sector externo, cuidar entonces este mercado interno al que muchos aconsejaban, bueno, recordarlo también, allá por el año 2007 o 2008 que había que enfriar la economía porque se había recalentado como si fuera posible tener un switcher o un aperillo donde uno pudiera manejar la graduación, no se dan cuenta que enfriar la economía significaba gente con desempleo y hubiera significado una crisis catastrófica y haber aceptado esas teorías, pero por suerte, pero por suerte, siempre hemos creído en nuestras propias fuerzas, que es la fuerza de los argentinos, siempre hemos creído en nuestro país, siempre hemos creído que el trabajo y la producción y el valor agregado a nuestras materias primas, a nuestros recursos, es la clave para seguir creciendo y yo no puedo hablar aquí porque si en algún lugar de este bendito país se entiende lo que significa producción y trabajo es aquí, en Comodoro, Riva Nábia, que creció en un proyecto nacional con producción, con trabajo, con defensa de lo nacional. Por eso, por eso se quede ese lenguaje, el lenguaje de los hechos, el lenguaje de los hechos entre las realizaciones y el de los resultados, porque finalmente, finalmente, si tuviera que elegir lo que tal vez sea lo más sobresaliente de estos seis años es que aquellas ideas que muchas veces desde una banca y seguramente Mario se acordará porque fuimos juntos legisladores, desde una banca manifestábamos o como oposición interna primero durante la década de los noventa o luego cuando los que vinieron a cambiar todo, no solamente no cambiaron nada sino que empeoraron todo, pudimos demostrar que no eran ideas de ocasión en una retórica para ocultar un centimetraje de diario o dos minutos de televisión, eso dura muy poco. la lectura de dos minutos o el oído durante cuatro después deben estar los resultados y la posibilidad de llevar esas ideas y esos proyectos a la práctica y entonces fueron rescatar de estos seis años los que hablamos de un modelo de país diferente un modelo que sienta tiene el trabajo en la producción en el mercado interno en volver a ser un país independiente pero no porque estemos aislados del mundo al contrario independiente porque somos capaces de tomar nuestras propias decisiones era posible nos decían que no se podía hacer no había vida más allá del fondo que nada era imposible que todo era imposible y aquí estamos por eso en estos seis años del crecimiento económico más importante que recuerde la historia de nuestro país en sus 200 años quiero decirles argentinos y argentinas que estos resultados no son ni de un sector ni de un partido ni de un gobierno son de ustedes de todos los argentinos de todos de los que nos quieren y de los que no nos quieren de los que nos votan y de los que no nos votan porque queremos una Argentina para todos así nos enseñaron así aprendimos así lo queremos y así lo vamos a seguir haciendo gracias 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 siempre con ustedes con el corazón gracias concluidas las palabras de la señora presidenta de la nación doctora Cristina Fernández de Quirce se da por finalizado el presente acto de la nación